Hay una señora que dice que es la dueña del sol y que todos tenemos que pagarle una feria para poder obtener los beneficios del sol. La española María Ángeles Durán posee un documento legal que la reconoce como dueña absoluta del sol desde el año 2012. ¡Órale! ¿Y quién fue capaz de expedirle ese documento, amigo del auditorio? Pues aquí se lo vamos a comentar. Cuando fallaron a su favor por la magnífica idea de fraccionar al astro luz, aunque parezca una mala broma, una mujer española dice ser la dueña del sol y está por cobrar su utilización a la humanidad si los fallos legales salen a su favor. Así como lo escucha, amigo del auditorio, la española María Ángeles Durán posee un documento legal que la reconoce como dueña absoluta del sol desde el año 2012. Cuando fallaron a su favor por la magnífica idea de fraccionar al astro sol y comenzó a implementar la venta de parcelas, punto en el que su negocio ya se detuvo. Con estudios en psicología, enfermería, criminología y derecho, esta mujer de vivo ejerce profesionalmente como perito judicial y haciendo uso de sus conocimientos, en el año 2010 consiguió un acta notarial que la declara literalmente propietaria del sol, estrella de tipo 2 espectral G2 que se encuentra en el centro del sistema solar. La mujer, de acuerdo con las autoridades españolas que le siguieron el juego, tuvo que esperar 365 días para ver si en los millones de años que tiene brillando el sol le salía otro dueño y como no, pues se le dio precisamente la potestad a esta española. Con esta paciente espera, María Ángeles Durán se adjudicó legalmente el sol como parte de su propiedad. El juzgado de primera instancia número 5 de Alcobendas en Madrid se declaró competente para juzgar la demanda presentada por Ángeles Durán, la gallega dueña del sol, y le dieron derechos legales, es decir, le dieron capacidad legal para accionar precisamente a conveniencia. Un año después de la firma de dicho documento, en el 2013, puso el astro rey a la venta por parcelas a través de las páginas españolas e italianas de eBay, pero el portal le restringió la comercialización y como además es presidenta de una asociación de consumidores y usuarios, optó precisamente por demandarles. eBay argumentó que no se trata de un producto tangible capaz de ser vendido ni transportable. Sin embargo, la mujer discrepó. Nadie la saca de la cabeza convencimiento de que el sol sí es tangible, pues todos lo pueden ver y sentir y que al ser su dueña legal, tiene el poder de venderlo. ¡Ay mamacita querida, una mujer tan preparada! Y con estos arranques, pues ahora sí que tanto estudia, a lo mejor le han movido ahí algunas neuronas de más.